Música Un señor le aventó una piedra del gato Respeta porque a ti no te gustaría ser maltratado Derecho a ser respetado Música El niño de los limones Limón, limón, bolsa 10, llévese la bolsita Oye niño, ¿por qué vendes limones? Porque no tengo dinero y soy pobre Yo tengo una escuela que da becas a niños de bajos recursos Voy a ir a preguntar Te esperamos